De veras que tenía intención de llamarte cuando, Jike, te encantan las sorpresas, lo sé, pero pensé que estabas en... ¿Cas? Oh, sí. Después de que te fueras, se me olvidó casi todo tu idioma. No, en realidad lo hablas bastante bien. Ahora tendrás oportunidad de practicarlo. Puede ser. Quiero decir, sí que podré. Miran, me enseñó muy bien su idioma. Nos enseñamos... mutuamente. Qué bien, me alegro. Ah, claro. Hoy es el día de San Valentín y corréis estar juntos. Ah, pero... te he echado de menos, Miran. ¿Qué tal un café abajo? Así podremos charlar. Porque mañana tengo un vuelo muy temprano. Pero prométeme que no echarás cuatro terrones al café. ¿Aún tomo el café frío con cuatro terrones? Denis, estamos ocupados en este momento. Pero mañana, a lo mejor, si te apetece, desayunamos juntos, ¿vale?